Minfa de la noche Pareces festal, doncella montañesa Rezando una oración de amor que se hace perfuma en la brisa Y meneo de coronas, maraluciéndanas Que duerme en silencio su amor al leve dato Una caralla Un meneo de coronas, maraluciéndanas Que duerme en silencio su amor al leve dato Conoce el misterio del corazón del árbol De su diminuto ser, éxtasis de sus confidencias Conoce la grandeza del átomo En la piedra escueta que brinda su buena historia La historia de la tierra Y danza luciendo sus galas mejores Al son del silencio que bebe de su pureza Cali sin material En la noche vestida de luna y luciérnagas Marcando senderos, cofre vegetal y humano Esta mujer cuajado suspiria Infa de la noche, llama de leche, vaporoso Pelo de novia, cantas la canción Azul de la vida, haces al hombre Olvidar la tierra y todo su corrente de sangre Se hace vibración que se prolonga en su soñar Piensa en todo lo que anhela Dejiendo su rosario De sueños sin palabras Cada cuenta una estrella Una flor del aire Sangra en sus labios Una copla, un cantar Que se hace estela Descelenada en su altar De piedra, madera y luna De piedra, madera y luna Flor del aire, tu piel persiopelo De blanco y rocío Hala el puro poema De su fragancia Flor del aire, símbolo de la ilusión De la verdad Que en pecho se hace simientes Con fecundo afán El jardín lírico Que sueña tu perfume Acaricia tus pétalos Va duriéndose nota desleída En la vida, la del tiempo Oh, suor del fuego Suor del aire, símbolo de la ilusión De la verdad Que en pecho se hace simientes Con fecundo afán El jardín lírico Que sueña tu perfume Acaricia tus pétalos Acaricia tus pétalos En pavido flor del aire Doncella de cerros Que danzan y danzan En mi pérbole de copas Que te lucen como pelas En la vida, la del aire, símbolo de la ilusión En la vida, la del aire, símbolo de la ilusión Y en la vida, la del aire, símbolo de la ilusión